Así es, vengase a la moda, porque tenemos lo mejor de la moda. Ay, para esta lluvia, ¿qué digo? Lluvias, diluvios, que estamos teniendo en la Ciudad de México, y Estado de México, qué bárbaro. Pero cuéntanos. Sí, es Gali, el día de hoy traemos moda del verano, debemos los colores llamativos, pero para la lluvia. Digo, ya ahorita, la propuesta de César Luna, es un diseñador que está haciendo, vemos los impermeables, los modelos, ves, ya pueden traer los trajes, pero obviamente te estás preocupando, como dicen, los diluvios, o sea, ya no son, ya no es lluvia. Entonces, obviamente, sales a la calle preocupado de llegar a tu trabajo, o a una cita, o cualquier reunión, y todo mojado. Ahorita ya, César, trae una propuesta de impermeables, que es para los trajes, que totalmente vas a llegar seco a cualquier reunión. Y los colores llamativos van a estar muy presentes ahorita, aunque es lluvia, estamos en verano. Entonces, obviamente, tenemos que traer, por ejemplo, el shortcito, las faldas, si ves las blusas atinadas con las mangas grandes, pero la modelo, pues, trae su impermeable y no le va a pasar absolutamente nada, porque vas a poder llegar a cualquier reunión, a cualquier cosa seca, sin mojarte. Y me encantan los colores, que se atrevan, ¿no? Exactamente. Rosa con naranja, con verdes, que se atrevan. Ahorita ya estamos en la nueva normalidad, entonces ya podemos traer, si ves, por ejemplo, ahorita vienen mucho los pantalones ya abiertos, pantalones con grandes, o sea, sin duda, cinturados, pero que sin duda, por ejemplo, aquí la modelo trae un nombre, era solamente el impermeable, que también es para que solamente te lo pongas encima, si no quieres, los chalecos van a estar muy presentes todo el verano, si vemos la propuesta, son chalecos con pantalones, y no trae nada más la modelo, y se ve totalmente fashion, se ve atrevida, y se ve súper bien. Ahora vemos ya los conjuntos, que van a estar muy presentes también todo el verano. Con tiro alto, que está bonito, para que te puedas poner cosas cortitas. Exactamente, ya vas a jugar con la cintura, ya vas a jugar con el talle, y te va a ayudar a verte un poco más acinturada, y ves, por ejemplo, que ya, como dices, trae cosas cortitas, y trae el conjunto, que se ve súper bien, y lo que es, atrevanse a usar colores llamativos, los colores ahorita van a estar muy presentes. Mucho color. Y eso es muy importante, porque lo que reflejas es lo que eres, entonces al final, si estás iluminada, estás con colores, vas a estar todo el día muy alegre. Vamos a ver muy presentes los shorts, pero, por ejemplo, aquí la modelo, ya lo combinó con un paraguas, que también van a estar muy, muy presentes, los transparentes, con colores pasteles, y se van a ver, y el conjunto es totalmente satinado, también lo que te decía, viene a la cintura con un talle alto el short, pero se va a ver súper fashion, y queda perfecto para el verano, y ves la combinación con la sombrilla. Me encanta, la sombrilla está increíble. Entonces, ahorita hay que jugar en la lluvia también con los accesorios, las sombrillas van a estar muy presentes. ¡Ay, qué bueno que piensan en nuestras bolsas! Así es, el día de hoy te traemos un cubrebolso, que ya lo que te va a ayudar también es a que no se te moje el bolso, de repente son telas o son pieles, y si se te mojan, se pueden echar a perder. Y te llevas la compu. O se te puede echar a perder los papeles, la computadora, entonces eso lo que va a permitir es que no se vea para nada, no se maltrate, no se moje, y si ve los trajes, la propuesta ahorita son de que se vean encendidos. Y que se atrevan los hombres con los colores, porque a las mujeres nos encanta verlos con colores, muchachos. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Galil. Gracias a los modelos también. Y ahora nos vamos a las noticias con Lalo Salazar y Mari Rubén.